Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. La productividad humana cuántica se hace presente en las fronteras de Perú, Brasil y Colombia para la emisora del Ejército Nacional, que nos trae una variedad de temas de interés público y que sé que les traerá muchas reflexiones en cada momento que nos presentemos. Escuchemos. Los errores que uno comete en varios eventos, ya sea en la vida profesional o en la vida personal, pues hay que darles la solución a la corrección y debemos de hacerle frente, porque de lo contrario nosotros no tendríamos la conciencia de estar actuando de una manera que el resultado no va a ser óptimo, sino el resultado ya sabríamos que va a estar dentro de ese listón de errores del que la causa, o sea, la causa primera o la causa última, como quieran decirlo. Pero esa gran pendiente de nuestra experiencia, donde nosotros creemos a veces darnos cuenta que el error, como dicen por ahí, el error es de humanos, pues no creamos mucho en el error es de humanos, porque entonces estaríamos errando constantemente. El error simplemente es una apreciación, que se le está dando a... o una calificación, mal bien, que se le está dando a un momento determinado, a una... a una circunstancia o a una acción, en últimas. ¿Cómo jugaste? Mal. Claro, tuviste muchos errores, le dicen a uno. Bueno, entonces son apreciaciones de acuerdo a una medida que hay de lo óptimo, o bueno, del error, de lo óptimo, de lo perfecto y la calidad, digámoslo así. Son solamente escalas, pero las escalas son inventadas por cada uno, y de acuerdo a eso uno dice, esto es un error. Entonces, nosotros todos en la vida, si la evaluamos, hemos tenido momentos de equivocación en la acción. Me equivoqué en educar, me equivoqué en ver mi academia, me equivoqué al caminar, me equivoqué al conducir, entonces son acciones, pero eso viene también desde el pensamiento. Entonces, todos hemos tenido desde esa escala de medida, digámoslo así, que nos hemos inventado para poder evaluar y no repetir la historia, todos nos hemos equivocado, y todos hemos en algún momento reconocido esa equivocación, ese error, y eso nos ha ayudado en muchas oportunidades a ser más preventivos que correctivos, porque la corrección de un error vale mucho dinero, vale mucho tiempo, y tiene un costo, digámoslo así, es como cuando le dicen a uno, te van a pasar la factura, si sigues así, pensando de esa forma, sintiendo de esa forma y actuando de esa forma, te van a pasar la factura algún día, la vida te la va a pasar. Y sí, mucha gente no creyó que su rebeldía, un ejemplo, o su grosería tenía trascendencia, y ya estando viejito, se dan cuenta que eso ha trascendido tanto, que la factura se la pasaron, y son personas tan tristes y tan gastadas en su propio error, donde ellos siempre reaccionaron, estuvieron a la defensiva, y se creyeron que nadie las estaba reconociendo, o las estaban desconsiderando, o creyeron que si las ridiculizaron, teníamos que hacerle caso a ese ridículo y nos creímos ridículo, o nos humillaron, o sea, muchas personas han aportado para que uno también erre, pero si nosotros nos quedamos en ese plano de quien nos causó de pronto un error, o yo mismo soy el partícipe de esa creación, pues tenemos que darnos cuenta que todo lo que pasa, pasa, y ya no existe, pero que sí debemos de ir mejorando cada presente continuo, para otros cada futuro. Si nosotros la acción de hoy, la corregimos, la llevamos a una mayor complejidad de comprensión, en la sencillez, para muchos complejo y sencillez es una contradicción, pero no, es complejo uno entenderse, pero en la sencillez lo puede lograr, y uno desenmascar a todo lo que creímos de esa humillación, o de las causas del porqué yo estoy errando, etcétera, etcétera. Sin embargo, la historia, en el disimulo de mí mismo, como entidad individual de una sociedad, pues nos está enseñando constantemente que inevitablemente el error se presenta, pero no como error, sino como una lección para aprender y para mejorar. Cuando el error se presenta, quizá hay una posibilidad muy valiosa, donde falta información para no errar, donde falta entusiasmo, donde falta motivación, donde falta amor, y otros elementos, conocimiento también, y si todos los elementos que nosotros tengamos al alcance, todos los recursos, los podríamos utilizar para tener un mejor resultado, pues el error sería solamente una percepción, pero como lo estamos midiendo constantemente, que nos sirve, claro está, nos sirve como control de alguna acción, y más si es una empresa, o más si nosotros sabemos que el error tiene una trascendencia en nuestras vidas, pues nosotros estaríamos midiéndolo constantemente, y eso no es malo, y estaríamos dándonos cuenta que debemos de mejorar constantemente día a día. Entonces, si tenemos que evitar acciones que estén alterando un producto o un servicio o una vida en el día a día, debemos evitar lo que no nos sirve, pero si se produce en algún momento, de nuevo, esa cara del llamado error, pues deberíamos de encontrarnos y entender que debemos de comprender eso que está pasando, que no nos gusta, y ver desde el mundo aliado del análisis, de la reflexión, del conocimiento, que si estamos errando constantemente, sea a nivel laboral, a nivel individual, a nivel religioso, a nivel personal, a nivel político, etcétera, pues debemos de rehacer nuestra vida, recobrar nuestra confianza en el tiempo menos posible, y si estamos vigilantes, el error se convierte en una historia del pasado. Hay unas fases, hay tres fases para ese tratamiento adecuado de errores. La primera, pues nos dice que si tú, como yo, que hemos cometido errores, pues debemos de asumir esa responsabilidad de ese resultado, y no intentar cargarle a otra persona nuestro equívoco para salvarnos y para seguir actuando de esa manera, con error, y debemos de afrontar la consecuencia de nuestras acciones. Y corregir desde ahí, porque uno aprende desde las caídas, uno aprende a veces desde la ignorancia. Todos hemos sido ignorantes, todos hemos, y seguimos siendo ignorantes, pero entre menos ignorantes, pues estamos evaluando todo y nos persigue menos el llamado error. Y eso es información. Entonces, no busquemos evasivas ni culpables de nuestras propias acciones, que tienen unas consecuencias que no son unos resultados muy buenos. Segundo, pues mencionemos que lo que nosotros hemos aprendido, porque en últimas los errores, igual que cualquier otra cosa que suceda, que para nosotros puede ser negativo, es una oportunidad para aprender. Y los errores son maestros. Muchos que han sido reconocidos en la historia nos hablan de eso, porque aprendieron de un error y encontraron algo nuevo. Y esa confesión, nosotros la recibimos y se manifiesta con mayor fuerza para la calidad y la mejora continua. El tercer punto, pues podríamos decir que nosotros debemos de darle esa explicación a lo que se dispone a hacer para remediar el error. ¿Qué debemos de hacer para remediar del todo? Y no seguir errando. Yo les digo, coloquen este tipo de amarre, este nudo, un ejemplo, porque ese es el nudo que necesitamos. La otra persona colocó otro nudo, erró. Pues tan fácil que es corregir. Pero puede haber el error, puede ser a veces tan catastrófico que hasta heridos pueden haber por un error, quizá porque no me hicieron caso con el nudo que era. Un ejemplo, cuando los rescatistas, que ellos tienen estándares también de elementos y de recursos, y uno les dice, utilizan este recurso que es el que tiene mayor efectividad y menos error, y no le hacen caso al que manda o al que tiene el liderazgo, pues ya se sabe que si se hace otra cosa, posiblemente el resultado no sea el óptimo. Entonces nosotros debemos de, en últimas, remediar, corregir el error, no para que sea error, sino para que deje de ser y actuar diferente de ahora en adelante con mayor precaución, no prevención. Y de este modo nosotros estamos restableciendo la misma confianza hacia uno mismo, la de los demás, y estamos siguiendo adelante con la fuerza de un buen caminante, con la fuerza de alguien que desea de verdad corregir sus errores. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Desde Colombia Estéreo 89.5, la red de emisoras del Ejército Nacional que une las fronteras Perú, Brasil y Colombia. Muchas gracias.